Música La gente se apresta, la gente se apresta, blanca Compero empleado, no podría ser muerto a tu capitán Va mirando su reloj, mientras el microbusero Y salvo, y leje, ¿Campado P? ¡Ah, viene de acá! Chicas Chicas, hay un grito para este caballero, por favor Chicas, un grito para la valla de Boa No vayan a pensar que es así, sino que el clima lo ha chocado un poco Chicas, un grito para la valla de Boa